Los iones de calcio son bombeados al interior del retículo sarcoplásmico mediante la bomba de calcio. Entonces, esa es la contracción. ¿Qué dice acá? Vamos a interpretar estos dos puntos. Se liberó iones de calcio que estaban en el reservorio. ¿Cuál es el reservorio? El retículo sarcoplásmico. Y gracias a que el potencial de acción llega hasta él a través de los túbulos T, este ion calcio se libera. Ya está libre en el líquido intracelular. Está libre en el interior del celo. Estos van a iniciar fuerzas de atracción entre los filamentos de octina y miocina. Y los filamentos de octina van a actuar de esta manera. En sentido contrario. Uno con otro. Y eso va a hacer que la fibra haga esto. Miren, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se contraiga. ¿No se contraiga? Se contraiga. ¿Ve? Pero, pero, al instante, estos iones de calcio, si me están entendiendo, ¿de dónde salieron? En el retículo sarcoplásmico. En el retículo sarcoplásmico. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Están unidos a los túbulos T. En la célula intracción. Los iones de calcio, me refiero. Los iones de calcio, ¿dónde están? En el retículo sarcoplásmico. No, ya salieron, pues. Ya salieron. Ahora, ¿dónde están? En el líquido intracelular. En la fibra muscular. Interior de la fibra. Están en el interior de la célula. Mientras ellos estén fuera, estos se van a unir a los filamentos de actinemia y estos filamentos hacen esto. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Se contraen. Se contraen. Pero, existe una bomba de sodio y una proteína enorme que realiza transporte activo también. Y esta bomba de calcio va a captar los iones de calcio que salieron. No, 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 ven. Los atrapa, los atrapa y los introduce al interior del retículo sarcoplán. Cuando ya no hay iones de calcio en el líquido intracelular, el músculo hace esto. Ahora, ¿cómo estaba el músculo? ¿Cómo estaba? Contraído. Contraído. Ahora, cuando ya no hay iones de calcio en el líquido intracelular, el músculo hace esto. Miren, miren. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se relaja. Se relaja. ¿Ve? Llega otro potencial de acción. Se liberan nuevamente iones de calcio. ¿Qué hace el músculo? ¿Qué hace? Se contraen. Se contraen. Se contraen. La bomba de calcio recapta los iones de calcio que salieron. Ya no hay iones de calcio en el líquido intracelular. ¿Qué hace la fibra? ¿Qué hace el músculo? Se relaja. Y eso es esta contracción por un lado. Y esta relajación que se repite a cada rato es lo que nos provoca el movimiento. Gracias a este proceso de relajación y de contracción, los músculos nos proveen de movimiento. Eso es en sí el proceso de contracción. Entonces, en fracción de segundo, los iones de calcio son bombeados al interior del retículo sarcoplásmico mediante la bomba de iones de calcio. Solo para terminar con músculo, ¿dónde se ubica esta bomba de iones de calcio? ¿En el retículo sarcoplásmico? Sí, sí, en el retículo, en su membrana. Y en su interior contiene una hormona, la calsecuestrina. Calsecuestrina. Su nombre lo indica. ¿A quién secuestra? ¿A quién secuestra? A calcio. A iones de calcio. A iones de calcio. ¿Ya? Un minutito. ¿Me esperan, por favor? Un minuto, ¿eh? Un minuto, ¿eh? Un minuto, ¿eh? Un minuto, ¿eh? Gracias. Así pues, abrí y cierro. Gracias. 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 A ver. Entonces, esto... Disculpen, ¿la escuchan? Sí. Esta es la parte central del proceso de contracción muscular. Si seguimos escribiendo en detalle, no vamos a llegar a lo programado. Entonces, ahí tienen para leer. Y acá se termina el proceso de contracción muscular. Estrado esquelético. A ver. Se viene. Se viene acá. Circulación sanguínea. Pero para entender esto. Ya. Miren este gráfico. Cuando. Bueno, esto es dinámico. Esto es dinámico. Aquí, bueno, no nos permite ver. Se puede ver claramente el aparato circulatorio del humano. El aparato circulatorio es doble. ¿Por qué? Porque miren del corazón hacia arriba. Un circuito. Esto recibe el nombre de circulación pulmonar o circulación menor. ¿Ve? Y del corazón hacia abajo, otro circuito. No se observa el gráfico. No se observa el gráfico. Ah, ya. Voy a compartir un ratito. ¿Y ahora sí? Sí. Ya. Ahora sí. Entonces, aquí en el gráfico, esto en pantalla sola es dinámico. Si pudieran, no sé, verlo. Y se ve claramente cómo fluye. Por un lado, acá lo de celeste, que es la sangre venosa. Y lo de rojo, que es la sangre arterial. Por un lado. Por otro lado, le decía que aquí se pueden ver dos circuitos. Del corazón hacia arriba, la circulación menor o pulmonar. Porque la sangre llega a los pulmones. Se oxigena y después retorna al corazón. Y del corazón hacia abajo, la circulación mayor o general, que es la que irriga a todo nuestro cuerpo. Entonces, considerando que la circulación de nuestro organismo está constituida por dos circuitos, se dice que es doble. Por un lado. La circulación nuestra es cerrada. ¿Por qué es cerrada? Aquí está. Miren ustedes el gráfico. ¿Ven ustedes que la sangre está fuera del corazón? No. ¿La sangre está fuera de las arterias? No. ¿La sangre está fuera de las venas? No. ¿La sangre está fuera de los capilares? Tampoco. No. La sangre está dentro de los vasos sanguíneos. La sangre está dentro del corazón. Nunca está libre. Por eso se dice que es cerrada. Vean. En algunos seres vivos, animales inferiores, la circulación es abierta. ¿Por qué? Porque en ellos, no la sangre, sino la linfa o hemolinfa queda libre, formando lagunas. Entonces, en ellos se dice que su circulación es lagunar. Por otro lado, ya hemos explicado por qué doble, dos circuitos, menor o pulmonar y mayor o general. Es cerrada. Es cerrada porque la sangre nunca queda libre, nunca, siempre está dentro del corazón, dentro de los vasos sanguíneos y por eso es cerrada. Otra característica de la circulación es la circulación. ¿Por qué es completa? Miren aquí el corazón. Este es el corazón. Este es el corazón derecho y este es el corazón izquierdo. El corazón derecho está formado por la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y el corazón izquierdo está formado por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. ¿Qué sangre? ¿Quién me responde? ¿Qué sangre hay en el corazón derecho? ¿Qué sangre hay en el corazón izquierdo? Material. Miren el gráfico y respondan. ¿Estas dos sangres se mezclan aquí en el corazón o no se mezclan? No. No se mezclan. Por eso se dice que es completa. ¿Ve? ¿Por qué se dice que la circulación de las aves, la circulación de los mamíferos, la circulación del humano, que es un mamífero, es completa? Porque su sangre no se mezcla en el corazón. La sangre arterial no se mezcla con la sangre venosa. En cambio, en anfibios, en reptiles, su sangre sí se mezcla. Y por eso en ellos la circulación es incompleta. Funciones del aparato circulatorio. Obvio, transportar sangre. ¿Y esa sangre qué contiene? Nutrientes. Entonces, una de sus funciones es transportar nutrientes. Llevarse los productos de desecho. Recoge de cada una de nuestras células los productos de desecho. El producto de desecho más abundante producido por nuestro cuerpo, ¿cuál es? CO2. El CO2. Ese va a ir a los pulmones y los pulmones lo elimina al exterior. Pero hay muchos productos de desecho que son líquidos. Hay algunos productos de desecho que son sólidos, microscópicos. Estos no pueden ser eliminados por los pulmones. Estos disueltos en agua van a ser eliminados por el órgano excretor por excelencia de nuestro organismo. ¿Cuál es? ¿Riñón? El riñón. Ellos van a eliminar estas secretas celulares disueltas en agua. Y su producto recibe el nombre de orina. Y por último, otra función del aparato circulatorio es conducir hormonas producidas por las glándulas endócrinas. ¿Ya? Por último, mantener la homeostasis. Ya hemos visto en la clase anterior. Y en la siguiente, el tema para la práctica que viene, justamente es eso. ¿Ya? Homeostasis. Entonces, ya hemos explicado. Es mantener constantes los nutrientes que hay en el líquido extracelular e intracelular. Mantener constantes los nutrientes en nuestro medio interno. Eso es homeostasis. Miren, aquí en este gráfico se puede ver los vasos sanguíneos que forman el aparato circulatorio en nuestro organismo. Los vasos sanguíneos pueden ser arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Está además indicar que las arterias nacen en el corazón. Las arterias nacen en el corazón. Y las venas terminan en el corazón. Profesor, disculpe. Hay dos alumnos que se han salido por problemas internos. Si lo pueden dejar pasar, por favor. Están abusando de mi complacencia. Ya. ¿Está bien? Admitir a todo el mundo. Miren este gráfico. Excelente este gráfico. Aquí. Los vasos sanguíneos. Arteriolas. Este de acá. No, no, no. Arteriolas es la parte anterior a un capilar o la parte final de una arteria, pero antes del capilar. O sea, entre la arteria y el capilar, allí está una parte que recibe el nombre de arteriola. ¿Ya? Luego vienen los capilares, luego vienen las venas y luego vienen las arterias. Aquí, un capilar, aquí una vena. Miren, miren una vena. La pregunta es, ¿este capilar se parece a esta vena o son diferentes? Miren y respóndanme. Son iguales o son diferentes. ¿Me escuchan? Son iguales o son diferentes. Son diferentes. Son capilares y venas diferentes. Diferentes. Y ahora miren una arteria. Esta arteria es igual a una vena o son diferentes. Son diferentes. La diferencia radica, uno, en sus paredes. Miren, miren, en las arterias, paredes gruesas. Miren, miren sus paredes, paredes gruesas. En cambio, en las venas, sus paredes son más delgadas. Ese es uno. Y dos, en las venas hay válvulas. ¿Ves? Cada cierto tiempo hay válvulas. ¿Qué función tienen estas válvulas? Miren, señores. La sangre sigue esta dirección. Miren, la dirección de la flecha. ¿Qué dirección? De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Esa dirección. Cuando llega acá, por gravedad, la sangre retorna o no retorna. La sangre baja o no baja. Por gravedad. Sí. Sí. ¿Debe regresar? No. ¿Quién le impide? Estas válvulas. ¿Ves? Se cierra. Entonces, esa es la función de estas válvulas. Evitar que la sangre venosa, por gravedad, retorna. Por gravedad, retroceda. Esa es la función. Las arteras no tienen esa necesidad porque su construcción es tan fuerte que la sangre sigue una dirección. Miren acá, ahí está una vena y allí el papel de las válvulas. Volúmenes sanguíneos. Bueno, allí esto es para leer, tienen para leer. Esta prueba, aquí voy a hacer todo lo posible porque esto que estamos tratando en este momento, que vamos a empezar, se haga una práctica presencial. La razón. Uno de los objetivos del curso, uno de los objetivos de la carrera como biólogos es que ustedes tienen que salir dominando competencias. ¿Cuál es la competencia más importante en aquellos biólogos que se quieren dedicar a salud? Esto, esto, el estudio de sangre, que es lo que estamos haciendo. Y una de las pruebas en laboratorio que se realizan a diario, a cada rato, los biólogos en los laboratorios, en los hospitales, es esta de aquí. La prueba del hematocrito. Entonces, esto que voy a explicar teóricamente ahora, voy a tratar en lo posible para que se haga en la práctica. Porque ustedes tienen que salir competentes en realizar la prueba del hematocrito, en realizar el recuento total de células sanguíneas, eritrocitos por un lado, leucocitos por otro lado, y el recuento diferencial de los leucocitos, que es el porcentaje de tetrófilos, de macrófagos, de monocitos, de linfocitos, de osinófilos, vasófilos, etcétera, etcétera. Es parte de, si ustedes terminan y no dominaran esto, entonces nosotros estamos fallando en su formación. De allí la importancia de este capítulo del curso en sí. Una competencia es que ustedes dominen esto que estoy mencionando. Entonces, hematocrito. Es un volumen determinado de sangre. En un volumen determinado de sangre, el volumen total de glóbulos rojos es conocido como hematocrito. ¿Ve? En anemia, el hematocrito suele ser bajo. Y en polisistemia, el hematocrito debe ser o es alto, 60-70%. ¿Cuál es el hematocrito normal? El hematocrito normal es un 42% en promedio. Pero, ¿qué indica este porcentaje? Indica que, miren, miren aquí una prueba de hematocrito realizada ya. Y miren todo lo de rojo, ¿qué indica? Un componente de la sangre. Para entender, la sangre tiene dos componentes. ¿Cuáles son? Si no entendemos esto, si no tenemos claro esto, entonces no vamos a entender el hematocrito. Entonces, empecemos. La sangre tiene dos componentes. ¿Cuáles son? ¿Eritrocitos y plasma? Ya, cerca, 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 cerca. Igual dijo tu compañero. Células sanguíneas. Ya, ese es el término exacto. Células sanguíneas y plasma. Bueno, cuando ustedes dicen eritrocitos, ya están sesgando. ¿Por qué? Porque no consideran a los leucocitos, ni a las plaquetas. Entonces, el término correcto es, los componentes de la sangre son dos. ¿Cuáles? Células sanguíneas y plasma. ¿Ya? ¿En qué consiste el hematocrito? Separar estos dos componentes para determinar en qué concentración están las células sanguíneas. Lo correcto, que el hematocrito sea normal. ¿Y cuál es el valor normal? 42%. ¿De qué? De células. 42% de células. O 45% de células. Ese es un hematocrito normal. ¿Cuánto debería ser del plasma? En el caso fue que fuera 45%. ¿Cuánto sería del plasma? 55. 55%. Ese es un hematocrito normal. Entonces, esta prueba la mandan a realizar los médicos. Y les sirve para tener una idea de lo que está padeciendo el individuo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si este porcentaje es de 30%? ¿Ves? Si es de 25%. Si es de 20%. Eso me indica que el individuo al cual pertenece esta sangre está padeciendo un cuadro de anemia. ¿Por qué? Porque su hematocrito es bajo. ¿Por qué es bajo? Porque está en 30%. Está en 25%. Por eso es bajo. ¿Ves? No es normal. ¿Cuánto es normal? 42, 43, 45%. Y allí es la importancia. Pero, para que esta prueba de hematocrito tenga valor, tenga importancia, por sí sola no es valedera. No es válida. ¿Saben por qué? Se estima que si los eritrocitos, escuchen bien, se estima que si los eritrocitos son de tamaño normal, normocitos, así se denomina, tamaño normal, normocitos, y realizamos la prueba de hematocrito y obtenemos estos valores, allí funciona. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Por qué? Porque 4, 45%, ¿qué indica? Indica que el individuo tiene 4 millones y medio de eritrocitos por mililitro de sangre. Eso indica. Y eso es bueno. Pero, vuelvo a repetir, para que este resultado sea confiable, yo tengo que tener la certeza de que el tamaño de los eritrocitos, son normales. Ahora, ¿con este prueba de hematocrito puedo tener esa certeza? No. No. Y le voy a decir por qué. Imagínense que este tubo es una bolsa de pan. Miren, ¿ah? Comparemos. Este tubo es una bolsa de pan. ¿Cuántos panes entran si el pan es normal? 20. 20 llega hasta acá. ¿Ve? Pero, ¿cuántos panes entran hasta aquí si son pitipan? 20 o 40. 40. Y ahora diganme ustedes, ¿cuántos panes llegan hasta acá si son esos panes que se usan para la hamburguesa? Que son enormes. ¿Ve? Con 10 llega hasta acá. Entonces, en los eritrocitos sucede lo mismo. Hay eritrocitos normales, normocitos. Pero también hay eritrocitos pequeños, microcitos. ¿Ve? Y también hay eritrocitos gigantes, macrocitos. Entonces, esta prueba no me permite ver el tamaño de los eritrocitos. Y por ende, no es confiable. ¿Cuál es confiable? Si yo tuviera la certeza que los eritrocitos son de tamaño normal. ¿Con qué nombre se conocen a los eritrocitos de tamaño normal? Normocitos. Normocitos. Y miren acá, otro hematocrito bajo, ¿eh? Bajo. Acá a la derecha. Bueno, acá igual. Para realizar esta prueba, se realizan en estos tubos. Reciben el nombre de tubo de Wintroby. Tiene una capacidad de un mililitro. ¿Cómo se hace? Tomo el tubo. Tomo el tubo vacío. Lo identifico. Lo identifico. Y lleno de sangre entera. Lo lleno justo hasta la marca que hay allí. Esto tiene dos escalas. En una cara empieza en el cero. Y termina en el cien. Y en la otra escala, que está a la vuelta, el inverso. Acá empieza en cero. Y acá termina en cien. Cualquiera de las dos es válido. Ya está el tubo identificado. Ya está el tubo lleno de sangre entera. ¿Qué capacidad tiene este tubo de Wintroby? Un mililitro de sangre. Lleno varios, todos identificados. Y esto lo pongo en una centrífuga. Y va a centrifugar a 3.500 revoluciones por minuto. Por un tiempo que puede oscilar entre 10 y 15 minutos. No más. 10 y 15 minutos. Al cabo de ese tiempo, ustedes retiran el tubo y van a ver este. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué diferencia hay entre este, que está antes de centrifugarlo, y este, que está después de centrifugado? El mismo. Se separó el plasma y las células sanguíneas. Exacto. Entonces aquí, claramente, de aquí hacia abajo, la célula sanguínea. Y ahí, en base al número que está allí, se termina el porcentaje. 40, 41, 42. Ese es el porcentaje. ¿Ya? Y la diferencia sería el plasma. Entonces, ¿cuál es el valor hematocrito? 41%. 42%. Lo que indique allí. ¿Por qué no es confiable la prueba? ¿Por qué no es confiable la prueba? ¿Por qué no se permite saber el tamaño de las células sanguíneas? Porque no se conoce si el tamaño es normal, o es pequeño, o es grande. ¿Ya? Antes, en el tiempo de la carreta, se realizaba esta prueba. Hematocrito. Hoy en día, ya no se usa esta prueba mucho. Hoy en día, se realiza una prueba que sustituyó a esta de acá. Se conoce con el nombre de microhematocrito. ¿Qué es lo mismo? Con la diferencia que ya no se emplean estos tubos de Wintro, porque si no se emplean un microtúbulo, microscópicos, capilares, que igual se llenan de sangre, se ponen en una ultracentrífuga y se compara en una escala la separación que existe entre las células y el plasma. Y ahí se da una lectura, que igual me indica 40, 41, 42%, 45, según el número de células. Entonces, es allí la importancia de esta prueba denominada hematocrito. Miren, allí, en la imagen, ¿Ya? Este es el microtúbulo que les decía. Miren, 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 el microtúbulo. ¿Ve? Se llena de sangre por capilaridad si se pincha en el dedo y luego se introduce acá en la ultracentrífuga. Y se produce la separación igual de los dos componentes. ¿Ya? La microcirculación y el sistema linfático. Considero que es importante que ustedes sepan que el sistema linfático es parecido al sistema circulatorio venoso. Parecido. Obvio, está formado por vasos linfáticos. ¿Tiene corazón? No, no tiene corazón. Pero estos vasos linfáticos también recorren todo nuestro cuerpo. Y es muy importante su función. Es más, miren, se ha probado, se ha probado que si no tuvieran los vasos linfáticos, el individuo muere en cinco minutos. Miren, para que se den cuenta de su importancia. Se estima que los vasos linfáticos también realizan función de transporte nutriente de los tejidos. la eliminación de los residuos celulares y las arteriolas pequeñas con rojo sanguíneo en cada área tisular, según las condiciones locales de los propios tejidos. Entonces, esas son las funciones del sistema linfático. Miren aquí capilares. Esta es una arteriola, miren. Este de aquí. Esta es una arteriola. Esta es una arteria. Esta es la arteriola. Y todo esto es el capilar. ¿Ya? Este es el capilar. Esta es una vénula. Y esta es la vena. Ya. Entonces, miren la parte. Arteriola, meta arteriola, esfínter, capilar, vénula. Miren esta fotografía. Excelente. Es un capilar sanguíneo. Y miren cuántas células están formando su pared. Una capa de células. ¿Qué células? Epitelio simple plano. ¿Qué nombre recibe? Endotelio. ¿Ya? De repente, la parte más importante del sistema circulatorio es esta estructura de acá. Y es lo mismo que el caso anterior. Esta es una arteriola cortada transversalmente. ¿Ya? Miren igual el epitelio simple plano, el endotelio, y en el interior los elementos figurados de la sangre. Repito, esta que es una vista microscópica de un capilar cortado transversalmente, nos permite ver de repente la estructura más importante de todo el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque por este capilar salen los nutrientes a las células. ¿Ves? Por aquí sale el oxígeno, por aquí sale la glucosa, por aquí salen los ácidos grasos, por aquí sale el yón potasio, el yón sodio. Todos los nutrientes salen por los capilares. Por estos capilares ingresan, ¿qué ingresa? La creatinina, ¿qué ingresa? La uria, ¿qué ingresa? El ácido úrico, ¿qué ingresa? El anidrido carbónico para ser llevados al torrente sanguíneo y estos los órganos secretores. Entonces, de repente, más importante que el corazón es o son los capilares, porque son los que al final van a permitir realizar la función de todo el sistema circulatorio. Miren, esta es la pared de una arteria cortada longitudinalmente. Esta es la capa más interna, endotelio, epitelio, simple plano. Luego, acá la capa media, donde hay abundantes fibras musculares lisas y abundantes fibras elásticas. Y acá la lámina elástica interna y esta es la capa de venticia, donde hay más tejido conectivo. En este gráfico podemos ver que existen diferentes tipos de capilares. Entonces, el primer tipo, el de acá, se denominan capilares continuos o de tipo muscular. Facilito. ¿Dónde se encuentran? Obvio, en el músculo. Y estos se caracterizan, dicen, porque están presentes en el músculo y en el nervio y también en los conjuntivos del cuerpo. el endotelio forman una capa delgada ininterrumpida alrededor de toda la circunferencia del capilar. Entonces, este vendría a ser este de acá, este por un lado y el de acá también. ¿Ya? Son ejemplos de capilares continuos o de tipo muscular. Luego tenemos este de acá, capilares del encéfalo. Igual. ¿Dónde se encuentran? En el cerebro. Y este de acá, miren, este es del encéfalo. ¿Y qué característica tiene? Que sus poros son pequeñísimos, pequeñísimos. Y lo único que permiten con facilidad la entrada de oxígeno y la salida de anitridos carbónicos. Es su principal función. Luego tenemos los capilares del hígado. Miren, este es un capilar del hígado. Es obvio, donde se encuentra en el hígado. Y tiene una importancia enorme. A ver, estaba obviando. ¿Quién me responde? ¿Qué componentes químicos hay en el plasma? ¿Quién me responde? ¿Qué componentes químicos hay en el plasma? Albúmenas. Albúmenas. Magnífico. ¿Qué más? Agua. Agua. El mayor componente del plasma es el agua. ¿Qué más? Globulinas. Globulinas. Y fibrinógeno. ¿Ya? Estas tres sustancias que he mencionado son proteínas. Las albúmenas, las globulinas y el fibrinógeno. Y son proteínas enormes. Son proteínas de un tamaño molecular enorme. Grandes. si son grandes. Si son grandes respóndanme. ¿Podrán salir por estos poros? Miren. ¿Por los poros de este capilar? ¿Podrán salir por allí? No, no. Muy grandes. Ah, ya entonces por estos poros que son más grandes de acá? No, tampoco. Tampoco pueden salir. ¿Ya? Antes de continuar. Antes de continuar. ¿Cómo llegan a la sangre estas proteínas que he mencionado? O, ¿dónde se producen estas proteínas que he mencionado? Si alguien tiene una opinión, una respuesta, ¿dónde se forman las albúminas de la sangre? ¿Dónde se forman las globulinas de la sangre? ¿Dónde se forma el fibrinógeno de la sangre? ¿Dónde? ¿En la misma sangre? ¿Los eritrocitos forman las albúminas, las globulinas? ¿Los leucocitos forman las globulinas, las albúminas, el fibrinógeno? No. No. ¿Quién va a formar estas tres proteínas enormes es este órgano, este de aquí? ¿Qué órgano? ¿Qué órgano? ¿Qué órgano? El hígado. El hígado va a sintetizar estas proteínas enormes. y como son grandes, miren sus poros, miren sus poros y ya la respuesta es obvia. ¿Por qué los poros de los capilares del hígado son grandes? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Quién me responde? Facilita. ¿Permitir que salga o entren? No, que entren, que entren, que salgan, no, que entren. ¿Ya? Entonces, los poros de estos capilares son grandes para permitir que las proteínas entren. Y una vez que entran, ya no salen. Ya no salen. ¿Por qué no salen? Por esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de capilares, sus poros son pequeñísimos. ¿Ve? pequeñísimos. ¿Saldrán por el hígado? Bueno, de repente. Pero lo importante es que no salgan por el resto de poros. Y allí, sin poros. Y eso tiene una importancia enorme. Y después, ojalá haya tiempo para explicar por qué. Fisiología de los capilares. Bueno, ¿cómo funcionan? Eso tienen para leer. Aquí había. Miren este gráfico que trata de explicar del equilibrio hídrico. A ver. Viene sangre del corazón por aquí, por esta arteriola. Esta sangre, respóndame, ¿contiene abundante agua o poca agua? La que viene del corazón. Poca. No. Tiene niveles altos de agua. Por ende, los nutrientes que contienen están en baja concentración o en alta concentración? ¿Alta concentración? en baja concentración. Baja, baja concentración. ¿Por qué? Porque están diluidos. No es que hay alta concentración de agua. Entonces, los nutrientes están diluidos. Por otro lado, aquí, aquí el tejido y las ceblas, ¿ves? Entonces, aquí, en el líquido interticial, ¿en qué porcentaje están las proteínas en el plasma, o en la sangre en general? La sangre. A ver, a ver, a ver, ¿quién me responde? El 93% del plasma es, ¿quién responde? El 93% del plasma es agua. 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 ¡Fanífico! ¿Y el 7%? La proteína. Proteína. ¿Qué proteínas? Algúminas, loguinas y friginógenos. Eso, eso. Eso sí. Eso sí. Ya. Ya. Lo dejamos allí un ratito. Respóndanme qué señala el puntero, el pulsor. ¿Qué señala? ¿Qué señala aquí? A ver, esto tiene un nombre, tiene un nombre. ¿Qué nombre? Todo esto aquí, aquí, tiene un nombre. ¿Qué nombre? ¿El anglo-limfático? No, 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 Este es cualquier tejido, cualquier parte de nuestro tejido. Y allí, en ese tejido hay un capilar. ¿Ve? Y el capilar ¿dónde termina? Allí donde están las células, que son estas, ¿Ve? Células. ¿Ve? Células. ¿Qué hay allí? ¿Qué es esto? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Esto, por si acaso, es un vaso linfático. Es un vaso linfático. ¿Ya? Ya, y esto es, esto es el capilar. Arteriola, la venu. ¿Qué es lo de acá? ¿Qué es lo de acá? Acá. ¿Qué es importantísimo que explicamos en la clase anterior? ¿De qué estuvimos hablando la clase anterior? Repetidamente. ¿El líquido extracelular? Eso, 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 líquido extracelular. Este es nuestro medio interno. Esto es nuestro medio interno. Y allí, el principal componente o un componente importante es el líquido extracelular que baña, que baña la sustancia intersticial, la sustancia fundamental, que baña las células, que baña los capilares. ¿Ve? Y allí, el líquido intersticial presenta todos los iones que nuestras células requieren, todos los nutrientes que nuestras células requieren. Este líquido intersticial, su nombre le indica, líquido, está constituido mayormente por agua. Mayormente por agua. En condiciones normales, las proteínas, ¿hay proteínas? Sí, sí, sí. Están presentes en un 2%. En un 2%. En condiciones normales, aquí en el plasma, de aquí, de aquí, del plasma, ¿cuántas proteínas? 7%. 7%. 7%. Por ende, esa diferencia de concentración de proteínas entre el plasma y el líquido extracelular ¿va a provocar un proceso de osmos? ¿Sí o no? Responda. ¿Para eso estudian fe? Obvio. Sí, sí. Para eso estudiamos osmosis en biología. Para eso se estudia. Para ahora, aplicarlo acá. Va a haber osmosis. Sí. Y si hay osmosis, la dirección del agua va a ser una. ¿Qué dirección? ¿El agua va a entrar o el agua va a salir? Una sola dirección va a seguir esa agua. ¿Quién me responde? ¿El agua entra o el agua